¿Qué es el protocolo para la toma de radiografía de tobillo? Indicaciones clínicas que podemos encontrar, la principal es luxación o rotación en eversión del pie. Generalmente son pacientes que consultan que van caminando y el tobillo se les dobla, o que dan un paso en falso bajando una escalera y también se les dobla. Entonces estaría el trauma en primer lugar, el segundo lugar el dolor. Los que practican algún deporte de alto impacto, estamos hablando de fútbol, baloncesto, también tienden a tener traumatismos deportivos. Posoperatorios, también para evaluar fracturas tienen posoperatorios después de la aplicación de material de osteosíntesis. En este caso dolor crónico del tobillo también cuando son pacientes que son muy gordos o son obesos. También tienden a lesionarse esa articulación, entre otras. Radiografía para la toma de el tobillo, Rx de tobillo. El tobillo tiene tres proyecciones básicas. Primer proyección va a ser la AP del tobillo. Centramos el pie, en este caso el tobillo, hace parte de esto que es la unión entre la pierna y el pie. Esa unión va a formar esta articulación, ¿listo? Es la articulación del tobillo. Entonces colocamos el chasis por debajo. Vamos a ubicarlo de esta forma para que me puedan entender mejor. Proyección AP. Simplemente vamos a colocar el tobillo lo más de frente posible. Rayo central sobre el centro de la articulación. ¿Cómo sé cuál es el centro? Vamos a tocar acá unas elongaciones, unas estructuras que van a ser los maleolos. Está el interno y está el maleolo externo. Hacia el centro de los dos vamos a ubicar la articulación del tobillo, que sería esta. Entonces el tobillo lo colocamos bien de frente, estiramos un poco el pie y vamos a tomar la radiografía. Esta sería la ubicación para la toma de la proyección antero-posterior o AP del tobillo. Siguiente proyección que vamos a tomar va a ser la proyección oblicua. En este caso se va a llamar oblicua o se va a llamar mortaja del tobillo. En los criterios de evaluación imaginológico les voy a explicar por qué. En esta simplemente vamos a hacer una rotación de 15 grados. Más o menos va a ser esta. Está en AP neutra, digámoslo así, y rotación. Entonces rotamos el tobillo 15 grados. Vamos a ver la diferencia. El tobillo está rotado hacia la parte interna. Tiene una rotación interna. Entonces se hace una rotación interna del tobillo. Y esa rotación nos va a permitir despejar los dos maleolos frente al astrágalo, ¿listo? Que es el hueso que está acá, que van a formar lo que se llama la mortaja del tobillo. Siguiente proyección. Vamos a pedirle al paciente que se acueste de medio lado, en este caso hacia el lado izquierdo. Y vamos a ubicar el tobillo de lateral. Esta es la proyección lateral. En este caso el tobillo en lo posible debe formar un ángulo de 90 grados entre la pierna y el pie. ¿Listo? Entre la pierna y el pie. Rayo central al centro de la articulación. O si nosotros logramos palpar el maleolo, en este caso sería el maleolo externo, vamos a ubicar la proyección lateral. En este caso sería lateral, medio, lateral. ¿Listo? Y va a quedar rayo central de esta forma ubicado la proyección lateral del tobillo. Factor técnico para la exposición en la radiografía de tobillo. Vamos a ubicar el foco 100. En el MA vamos a colocar entre 15 y 20 de MAS, dependiendo del grosor del tobillo. Y en el KB vamos a colocar entre 65 y 70 para que haya una buena penetración de la relación articular. Criterios de evaluación en la radiografía de tobillo. En la siguiente proyección que tenemos es una proyección antero-posterior de la articulación del tobillo. Criterios de evaluación, incluir todo el tercio distal de la pierna. No recortarlo, donde podamos evaluar muy bien el tercio distal del peroné y la tibia. ¿Listo? Evaluar muy bien los maleolos, el maleolo externo, maleolo interno. Una buena diferenciación con el hueso del astrágalo. Y también no recortar parte de los huesos que vamos a encontrar acá en esta parte inferior de la imagen, que son los huesos del metatarso. ¿Listo? Proyección antero-posterior o AP del tobillo. Siguiente proyección. Una proyección oblicua o de mortaja. A diferencia de la anterior, la vamos a ver en el de las relaciones articulares. Este es un AP, este es una oblicua. Vemos muy bien cómo se va a definir la articulación del astrágalo con referencia a los dos huesos con los que articula, formando la articulación tibio-astragalina, que los vamos a ver ahí, donde vamos a evaluar muy bien el maleolo externo, maleolo interno y parte del pilón tibial, que lo vamos a encontrar acá. La diferencia o la importancia de esta proyección es que vamos a definir muy bien la relación articular del tobillo y evaluar posibles lesiones que se puedan enmascarar en esta proyección antero-posterior, donde se van a superponer los huesos. También nos permite evaluar a nivel distal, en la parte inferior de esta imagen o de la radiografía, posibles hallazgos que podamos encontrar a nivel de los huesos metatarsianos. Presión lateral del tobillo, como lo estamos viendo acá, la criterio de evaluación importante, incluir el tercio distal de la pierna, no recortarlo, no recortar tampoco el talón, sino que se debe incluir completamente el talón. Las relaciones articulares que vamos a encontrar a nivel del retropié, que se definan muy bien, y sobre todo que la calidad de la definición ósea o mineral ósea a nivel del talón y del hueso del calcáneo sea perfecta, ya que a través de una buena penetración podemos definir muy bien las soluciones de continuidad y descargar cualquier patología a nivel osteoarticular. Entonces, nuevamente les repito tres proyecciones. Vamos a encontrar la proyección anteroposterior, la proyección oblicua y la proyección lateral del tobillo.